Música 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 Me decarrándome Yo te podría mostrar Me decarrándome Yo te podría mostrar ¡Mi plan B! ¡Mi plan B! ¡Dame la mitad! ¡Yo puedo explicarte! ¡Dame la mitad! ¡Yo puedo explicarte! ¡Dame la mitad! ¡Yo puedo explicarte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Bienvenidos al conflicto! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!